¡Vayan a ayudar a alguien! ¡Vayan ahorita! ¡Sálganle alguien por la puerta! ¡Vayan alguien rápido por la puerta! ¡Pero rápido! ¡Buena! 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 ¡Ahí está aquí! ¡Buena! 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 ¿Pero de dónde? Bueno, ya no tienen tachero, así que no pueden abrir. No salgan ya, ya no salgan. Crazy, yo te digo que cuando... Puedo ponerle la batería, ponerle la batería. No, si la batería ahí están puestas, las dos. Se supone que ya no puede abrir. Por bajo, anda, anda, permita. Ahí viene subiendo ahí donde mató un pumba a los demás. Yo les aviso si entran. Uy, ya rompió la cámara. Espérate, quiero. Ahí está, hasta arriba, hasta arriba. No vayan a salir la puerta. Está en drone ahorita. Aquí está la... Ahí está la esa, bicha, güey. Tervista va a entrar por la puerta. Por donde... Salió la pumba, ahí va entrando. Mira, mira, le estoy tanto, güey. Ah, termita tiene como cinco de vida. Salió, pumba. Está hasta arriba. Se subió otra vez para arriba. Termita tiene cinco de vida. La vieja está con Crazy. A su izquierda está Crazy, la vieja. Espérate, quiero que así sea la vieja, p***. Te llevo a entrar por las ventanas de atrás. Está Crazy. Ahí está, ahí mismo, Crazy. En la ventana que te dijo. No, ahora está de frente, la ventana de la frente, Crazy. Acapares en 10 segundos. Cúbrese. Ahí está enfrente Crazy. Está de frente. ¡Biena! Puttín se hizo la pumba. Han encendidas las chuchas. Pumba a los tres que mató ahí. ¡Suscríbete!